¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video. La Mars y la generación Z. La niña que hizo un video quejándose de la escuela y se volvió viral. Pero yo no vengo a criticar a la niña como los demás youtubers que ya lo hicieron en sus respectivos canales. No, no, no. Yo vengo a decir algo más constructivo que a lo mejor es lo que quiso decir la Mars en ese video. Porque no todo lo que dice está tan pendejo. Tiene un cierto grado de razón, pero no lo enfocó demasiado bien. Y el problema es que radica en que hizo un video tan exprés, tan rápido, que no preparó ni un guión, que no preparó nada. Y solo habló con lo que tenía aquí y no con lo que tenía acá. Nunca dijo cuáles eran los verdaderos motivos por los cuales se salía de la escuela. A lo mejor, no sé, su verdadero sueño no está dentro de la escuela. Ok, está bien. Pero no le puedes decir a todo el mundo que se tenga que salir de estudiar porque solo tú lo hiciste. A lo mejor la Mars reprobó muchas materias y no supo cómo decirle a sus papás que se iba a salir de la escuela. Porque la verdad no la armaba. Y el problema es que también tiene 16 años y a los 16 todos estamos bien pendejos. Ella, tú, yo, tu mamá, tu papá, todo el mundo, el más respetado que tú tengas, era un pendejo a los 16 años. Porque yo también a los 16 años estaba en la prepa, me valía 3 hectáreas de roble que estar ahí. Y también pensaba en dejarla porque no veía como que un futuro para mí. O sea, no sabía si eso era lo que realmente quería hacer. Pero después me acordaba de los putazos que me metían mis papás cuando yo insinuaba que iba a dejar algo. Y, pues sí, dolía más el chanclazo que el putazo que me iba a meter después. Porque los papás son muy protectores. Quieren lo mejor para ti y ellos saben lo que es mejor para ti. Llega un punto en el video donde ella dice, es que tus papás te detienen a hacer lo que tú quieras. No es por ahí. Tus papás, como te quieren un chingo, no quieren que tú sufras. Si vas a tomar una decisión y se lo comentas a tus papás, ellos van a tener la mejor solución. Porque ellos ya pasaron también por esa situación. Y a lo mejor ellos se equivocaron y te pueden dar una mejor orientación hacia donde quieres ir. Aparte, si dejas la preparatoria, ahorita tú, niño, que estás viendo este video y que viste la Mars. La preparatoria es una de las épocas más bonitas que puedes tener en tu vida. Conoces amigos, conoces mucha gente que al final te vas a relacionar bien con ella. Pero lo más importante que la preparatoria, como su nombre lo dice, preparatoria, preparación, para poder seguir siendo alguien en esta vida. Si tú no tienes una preparación o unos estudios básicos, vas a ser una más persona del montón y no vas a poder sobresalir. Porque al momento de tener una preparación básica, puedes ver más allá de lo que otras personas no pueden ver. Dependiendo de dónde quieras ir a esta vida. El problema radica que en esta situación, en esta sociedad, necesitas un papel para demostrar tus estudios. Y entre más estudios tengas, más vales. Pero bueno, voy a empezar con lo que realmente quiere decir la Mars. Pero antes que nada, vamos a definir un punto. La generación Z. La generación Z no es los que crecimos viendo Dragon Ball Z. No, 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 no se confundan. La generación Z son esos niños que crecieron o nacieron en 1995 al 2010. Son esos niños que están más acostumbrados a la tecnología que todos nosotros. ¿Y por qué la Mars dice que el sistema está retrograda y está muy pendejo? Porque como ellos ven las cosas en internet, tutoriales, videos de cómo hacer las cosas en YouTube. Se les hace que la escuela ya está muy sobrevalorada para poder hacer lo que ellos quieren llegar a hacer. Y es que el sistema educativo mexicano ahorita está en un proceso donde la generación ya la rebasó. El modelo educativo es, ten un libro de texto, apréndetelo y al final te voy a poner un examen sobre ese libro. Pero realmente no te dan las bases para hacer las cosas bien. Estaría más chingón en un sistema educativo donde en vez de estar estudiando, practicaras. Porque recuerden cuando nosotros éramos bebés, nos daban juegos didácticos o nos daban juegos donde practicábamos hacer algo y nos salía bien. Si en vez de tener un libro de texto, tuviéramos un libro de cómo hacer las cosas o un libro de hacer algo en esta vida, creo que la escuela estaría mucho mejor. La educación ahorita está muy jodidamente mal porque tampoco no ha visto las necesidades de las nuevas generaciones. Ahorita las nuevas generaciones no quieren ser doctores, no quieren ser ingenieros, no quieren ser arquitectos. Ellos quieren estar en la computadora, quieren hacer apps. Y cuando llegan a ese punto en la universidad que quieren aprender, no sé, editar videos o quieren, no sé, hacer un programa de computadora. El programa que ven en las escuelas está obsoleto y cuando salen hay otros 3 o 4 generaciones más de ese mismo programa que necesitan aprenderlo. O sea, es muy difícil cuando la escuela tiene una base de un programa viejo, cuando al final en la vida laboral vas a tener uno más chingón. Pero bueno, ese es el punto que yo creo que la Mars quería tocar. La educación está estancada y necesitamos ver nuevas formas para poder hacer que la educación se adapte a las nuevas generaciones. Pero en sí, niños, si están viendo esto, si llegaron al punto de este video, no se salgan de la escuela. La escuela es algo muy bonito donde aprendes muchas cosas, donde tienes nuevos amigos y te prepara, quieras o no, consciente o inconscientemente, te prepara para ciertas situaciones en la vida que te vas a estancar. Y si no estás preparado y si no estás 100% capacitado para hacer ciertas cosas, te va a hacer mucho más difícil la vida. Porque déjame decirte que allá afuera, en el sistema retrograda que es la sociedad, importa más una persona con estudios que una persona sin estudios. Y aunque tú seas muy chingón haciendo lo que tú haces, siempre van a escoger a la persona que tenga la forma de comprobar los estudios. Pero bueno, espero que les haya gustado el video, espero que les haya quedado algo bueno. Si ya saben que si les gustó, dale like, compártelo con tus amigos y abajo ponen en los comentarios lo que ustedes piensan. Y sobre todo, no dejen la escuela. Por más que quieran, si el sistema está jodido, si todo el mundo está jodido, es porque hay gente que no quiere mejorarlo. Vamos a mejorar este mundo para que generaciones futuras puedan tener un mundo mejor. Pero bueno, yo soy Matt y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!